El alcalde electo de Barranca Bermeja, Alfonso Lejazi, va a conocer este viernes nuevos nombres de su próximo gabinete. Laura Herrera, quien lideró el proceso de empalme, será la secretaria de Medio Ambiente. Con mucha responsabilidad, Pedro, muchos retos como ciudad, tenemos muchísimos retos y ese es mi compromiso, a trabajar de la mano con todas las dependencias para poder articularnos y llevarle a Barranca Bermeja un mejor medio ambiente. ¿Y este balance que se hizo en el empalme, qué es lo más delicado que encontró en temas ambientales? Pues tenemos muchos aspectos, digamos hablar de un tema puntual, pero por ejemplo el tema de relleno sanitario es un tema que nos tiene muy preocupados, que tendremos que entrar a evaluar, el tema de la PETAR es un tema que también debemos entrar a evaluar y toda la articulación ambiental del municipio es algo que son temas muy puntuales que tenemos ya en la retina para entrar a intervenir apenas arranque el gobierno. Richard Triana, quien había sido anunciado como asesor del plan de desarrollo, será el nuevo secretario de planeación. Bueno, pues la recibo con mucha alegría, pero también con muchísima responsabilidad, con la frente en alto y con la tranquilidad y la confianza de que junto al señor alcalde y junto a todo el equipo de trabajo de este nuevo gobierno, haremos un muy buen trabajo empezando por la construcción del plan de desarrollo distrital y bueno, pido pues por supuesto a todos los barranqueños que nos apoyemos en esta ardua tarea y bueno, y que Dios nos permita hacer un muy buen trabajo. ¿Es un cambio de denombramiento que hay o se mantiene siendo el asesor de planeación? ¿Cómo se entiende? Realmente no es un cambio, técnicamente quien asume la coordinación ante el Departamento Nacional de Planeación, quien asume la coordinación del plan de desarrollo sigue siendo la Secretaría de Planeación. Evidentemente ya en la práctica habrán unos equipos de trabajo ya en el día a día como tal, pero por supuesto la Secretaría de Planeación sigue asumiendo el reto de coordinar el plan de desarrollo distrital. Por su parte, Jaime Peña fue designado como asesor del plan de ordenamiento territorial. Mucho gozo, con mucho compromiso sobre todo. Quiero primero que todo agradecer ese voto de confianza que Alfonso Eljas, nuevo alcalde, ha puesto en mí para dirigir este tema tan importante que es el ordenamiento territorial. Entendiéndolo no como una tarea puntual que es el POT, el plan de ordenamiento. El plan es un instrumento, pero entendemos que existe toda una transversalidad del tema de ordenamiento territorial con muchos temas que son coyunturales, pero que también son estructurales para el territorio, para el desarrollo municipal. Los nombres de los nuevos funcionarios se dieron a conocer este viernes en el marco del cierre del proceso de empalme.